La lombra de la noche, a ese corazón, es ilusional, a veces me ha tratado, te perdonaré, si me dejas son, con los sentimientos, que pasan como el viento, y lo revuelve todo, y me vuelve loco, loco, con el santos labios, sé que tiene nada por dentro de mí, y que no te loco, y yo, no te perdonaré, no me perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelve loco. ¡Qué bonito, bonito! La lombra de la noche, a ese corazón, es ilusional, a ese corazón, es ilusional, a ese corazón, es ilusional, a ese corazón, loco, con el santos labios, sé que tiene nada por dentro de mí, y que no te loco, ¡Vamos, vamos! Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro de mí, y que no te perdonaré, si me dejas por dentro de mí, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, si me dejas por dentro con ese dolor, si me dejas por dentro con ese dolor, si me dejas por dentro con ese dolor,